Los papás tuvieron un día diferente a los otros. A pesar de la llamada que hizo la Secretaría de Salud a respetar la sana distancia y no acudir a ver a papá, sugiriendo dejar la fiesta para después, la realidad es que muchos no atendieron la recomendación. A los restaurantes que abrieron sus puertas acudieron desde temprano a las familias, y ahí los hijos pudieron desayunar con papá. Sin embargo, hoy no hubo las aglomeraciones de otros tiempos. Muchos tuvieron que esperar a que se desocuparan mesas. Héctor es papá y suegro. Entrevistado por Canal 7, habló de lo que significa convivir con la familia respetándolas a la distancia. Para mí, mi vieja me festeja todos los días. Gracias a Dios. Muchas felicidades a todos los papás, en especial al mío, y a todos los que ya no nos pueden acompañar dentro de toda mi familia. Muchas gracias por todos los consejos y todo lo que nos han enseñado durante nuestra vida. Otra familia habló del orgullo de estar juntos en la mesa. No imaginaban que después de 90 días de cuarentena estarían reunidos este domingo. No, pues bien. O sea, es maravilloso tener unos jóvenes que ya ahora están haciendo esa labor de padre. Él tiene dos años que apenas es padre. Claro, porque se lo merece por todo lo que hace por nosotros. Un excelente esposo, unos excelentes hijos y un padre especial que tengo en el cielo, que fue mi ejemplo a seguir. Otros papás fueron a misa, aprovechando que los templos fueran abiertos este domingo. Muchos potosinos se reunieron en la casa y quienes no pudieron hacerlo simplemente hablaron por teléfono decían lo mejor a papá. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.